Aleluya, gloria a Dios Eclesiastes capítulo 2 versículo 12 Leemos la bendita palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad Porque qué podrá hacer el hombre que venga después del Rey Nada, sino lo que ya ha sido hecho Se refiere a Dios, ¿verdad? Cuando se refiere al Rey Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad Como la luz a las tinieblas El sabio tiene sus ojos en su saber, mas el necio anda en tinieblas Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro Entonces dije yo en mi corazón ¿Cómo sucederá al necio? Me sucederá también a mí ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre Pues en los días venideros ya todo será olvidado Y también morirá el sabio como el necio Aborrecí por tanto la vida Porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa Por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol El cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí O sea todo lo que logró afanándose Dice eso lo tendrá que dejar a otro El 19 Vamos a leer hasta el versículo 26 Y dice Y quien sabe si será sabio o necio El que se enseñore de todo mi trabajo en que yo me afané Esto parece hermano es para ponernos a pensar en esta tarde Y quien me ocupe debajo del sol mi sabiduría Esto también es vanidad Volví por tanto a desesperanzarse Dice volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón Acerca de todo el trabajo en que me afané Y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría Que el hombre trabaje con sabiduría Y con ciencia y con rectitud Mire todo lo que está diciendo aquí Y que haya de dar su herencia a hombre que nunca trabajó en ello También esto es vanidad Y más grande Dice el versículo 22 Porque que tiene el hombre de todo su trabajo Y de la fatiga de su corazón Con que se afana debajo del sol Porque todos sus días no son sino dolores Y su trabajo molestias Aún de noche su corazón no reposa Esto también es vanidad No hay cosa mejor Mire Coche bien Lo que dice aquí en adelante No hay cosa mejor para el hombre Sino que coma y beba Y que su alma se alegre en su trabajo También he visto que esto es de la mano de Dios Porque quien comerá y quien se cuidará mejor que yo Porque al hombre que le agrada a Dios Le dará sabiduría Mire lo que le va a dar el Señor Sabiduría Ciencia Y gozo Más al pecador Da el trabajo de recoger Y amontonar Para darlo al que agrada a Dios También esto es vanidad Y aflicción de espíritu La última parte me gusta Que trabajen los pecadores Y que nos den Aleluya Para construir ese templo Gloria a Cristo Vamos a orar Padre en el nombre del Señor Jesucristo Te damos gracias eterno Dios Por esta palabra Dios Que hemos leído hoy Reconocer Dios mío Que esta vida es pasajera Que es como un suspiro Y volamos Señor Que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra Padre bueno gracias Gracias por la oportunidad que usted nos brinda hoy De estar aquí congregado Dios En este lugar Adorando y exaltando Tu bendito y gran nombre Señor Te pido Espíritu Santo Que me ayudes A predicar esta palabra Señor lo haré para tu honra Para tu gloria Para tu adoración Y la edificación de nosotros Te pido que ministres Que hables A nuestra vida Señor Muchas gracias En el nombre de Cristo el Señor Te lo pido Gracias Señor Amén El tema de hoy Conducta del necio Y sus consecuencias La conducta del necio Y sus consecuencias Tanto las buenas acciones Como las malas acciones Van a tener un efecto Van a dar un resultado Y Salomón aquí está hablando De ambos Pero él se inclina un poco Por hablar de aquel Que se afana Y malgasta su vida Quizás pensando hermano Como que nunca va a morir O sea Algo parecido al rico Que nosotros leemos En el Nuevo Testamento ¿Verdad? Que dijo Has trabajado mucho Muchos bienes tienes Para muchos días Ya sé Dijo ¿Qué voy a hacer? Voy a botar Estos graneros viejos Que tengo Son muy pequeños Y voy a construir Unos más grandes Unos grandotes Y después Me voy a cambiar Me voy a agarrar ahí Mis pantuflas Mi silla mecedora O mi hamaca Y voy a relajarme Para disfrutar Muchos días Es que los planes Del hombre Son tremendos hermano Yo he visto muchos Que están construyendo La mansión Allá en su país ¿Verdad? Y mire Yo quiero que me le dejen Ahí ya colgados Los hierros Donde voy a colgar La maca ¿Verdad? Ahí en el corredor Y se sacrifican Hermano Y no duermen Trabajando Dos, tres trabajos Hágamele este corredor Uno en la parte de atrás Y otro en la parte De adelante Y póngamele barrote Ahí porque los ladrones Quieren entrar Y la fragilidad Del hombre Como hablaba En el primer mensaje Llegó allá Llegó allá Pero encajón Muerto Nosotros tenemos Que disfrutar El día De hoy Porque nosotros No sabemos Hermanos Que sucederá mañana Este pasaje Nos habla De vivir La vida Plena Como Dios Quiere que la vivamos No es un mensaje No es un mensaje Para decirle a usted Que no trabaje Porque la Biblia No se contradice La Biblia No dice que El que no trabaje Que no coma Sino que está Sino que está hablando De que Dios Nos da la sabiduría Para ministrar Las cosas Que Él nos da Para ministrar Los bienes Que el Señor Nos da El tiempo Que el Señor Nos da Saber Hermano Ministrar Todas las cosas Que Dios nos da Para tener Esa paz Y esa Esa alegría Y esa satisfacción Y Él empieza A preocuparse Y dice Y todo esto Que con mi esfuerzo Debajo del sol He adquirido Sabiduría Y a quien Le va a quedar Y yo cuando He estado En esta semana Con este mensaje Yo decía Cuantos Sabremos así Que hacemos Planes Que ya me voy A retirar Que voy a llevar A llegar A los 65 años Y con el retiro Y esto Y acá Y haciendo un montón De planes Y de repente Llegan las enfermedades Y muchos Que no No llegan Ni al retiro Hermano Mi primo Que gracias a Dios Dios tocó Su corazón Para mandarme A traer Allá El Salvador Este hombre Lo único Que comía Eran huevos Y sopas Maruchán Nunca se puso Una mudada Nueva Solo la segunda Y con esto No le digo Que yo no he ido Yo he ido A la segunda No en serio Hermano No es extraño Yo no me avergüenzo De decir las cosas Mis hijas Uno pasa Todo a clase ¿Verdad? Etapas en la vida Ok Pero El extremo No pues Hay momentos Cuando De verdaderamente La necesidad Hay que hacerlo Hay que hacerlo Y no hay que avergonzarse Hermano Pero estoy hablando De que cuando Usted puede ¿Verdad? Y usted por ser Tacaño Por afanarse Por acumular Por amontonar Usted mismo sufre Se maltrata Eso es lo que está diciendo Salomón En estos pasajes De la palabra Del Señor Y mientras yo pensaba Esto Y también yo he conocido Padres hermanos Esta mañana Mientras oraba Yo digo Muchas veces Nosotros como padres Quizás los hijos Nos piden algo Y por el afán De acumular Por el afán De lograr Otras cosas Quizás no le damos A nuestros propios hijos Lo que nosotros Podemos darle Con esto No estoy hablando Yo de malcriarlos Hay que también Darles Pero hay que educarlos Hay que enseñarles ¿Verdad? Por supuesto ¿Cuántos padres Son duros Con sus propios hijos Hermanos Y con la Con las otras personas Son amables Son dulces Son dadivosos Son aquí Y con su propia familia No Yo sé que no van a haber Muchos amenes Quizás Pero bueno Yo tengo que Yo tengo que decirle Si hermano Porque que feo es Que una persona Sea amable Con toda la gente Y con sus hijos Bravucón Cariñoso ¿Verdad? Con otras personas Y con su familia No Yo le he hablado Varias veces De un primo Que yo Que yo tengo Hermano A mi me daba miedo Hasta mirarlo En la mañana Amanecía Pero así hermano Bien encarado Cara de limón Y nomás salía A la calle Todo el mundo Andaba saludando Bien alegre ¿Cuántos de esos Habrán aquí? ¿Cuántos de esas Habrán aquí? ¿Cuántos de esas Habrán aquí? Yo le digo ¿Por qué Los bravos andás? Le digo yo A mi primo No estoy bravo Así Entonces Por acumular Y a veces Yo estaba pensando Digo Señor ¿Cuántos padres Quizás se sacrificaron Y a sus hijos No le dieron Quizás lo que necesitaba Y para dejarlo Y después Y algunos Se pelean hermano Y algunos Que no valoran Lo agarró Y lo malgastó ¿Qué sirvió Que usted En vez de comerse Un buen plato de comida Comió frijoles Para dejar un pleito Con esto No estoy diciendo También Malgástese Todo lo que agarre Porque los extremos No son buenos Hermano El que ahorra Siempre va a tener Pero no Es hasta cañese No Porque Que hay perdona Que son cangrejos Hermano No le saca sangre Si Yo he conocido Algunos Que los estoy mirando Pero no voy a decir Quienes son Los tengo enfrente Algunos Aleluya No mi hermano Disfrute la vida Con Cristo Jesús Esa plenitud Esa vida plena Que Dios quiere Que tengamos Esto es lo que dice Salomón Disfrutar la vida Disfrutar la vida Dice Salomón Esto A ver en que versículo Está donde dice Que una cosa Visto del sol Que el hombre coma Si ok El 21 El versículo 21 Si Hemos leído Ecclesiastes 2 Versículo 21 Que el hombre Que el hombre Trabaje con sabiduría Y con ciencia Y con rectitud Y que haya Haya de dar Su herencia No, no No es el versículo Que estamos buscando A ver si me ayuda Ahí alguien Por favor No me acuerdo El 22 Que el hombre Trabaje Coma y beba De su trabajo De lo que Se fuerza De lo que Se afana Trabaja Amén Si el versículo 24 Si No hay cosa mejor Para el hombre Sino que coma Beba Y que su alma Se alegre En su trabajo También He visto Que esto Es De la mano De Dios Es decir Que Dios Nos ha bendecido Que lindo es Que como familia Como Como padres De familia Un día Bueno Hemos quizás Durante la semana Comido frijolitos Pero hoy Dios Nos ha bendecido Vamos a comprar Una carnita Y si usted va A un restaurante A comer Señor A levantar Las manos Ahí Que miren Los impíos Que los cristianos Amén Somos bendecidos Aleluya Si Disfrutar De las bendiciones De Dios La conducta Del necio Y sus consecuencias En el mundo Que vivimos Se oye La palabra La necedad Es la madre De todos los males Dice la gente Una persona Necia Destruirá Su propia vida Y la de quienes Lo rodean Mire El efecto De la necedad No solamente Afecta la vida Del que la posee Sino afecta También A los que le rodean Es un mal Que se debe Evitar Por todos los medios Su contagio Es mortal Veamos Aquí a continuación Algunas características De la persona Necia Un necio Es una persona Que cometió Un error Y no aprendió Del error Y vuelve A cometer El mismo error Y van por la vida Como iba Julio Iglesia Cantando Verdad Aquella canción Tropecé De nuevo Con la misma Piedra Esa es una persona Necia Que no aprende De sus errores Dios quiere Hermano Que de cada error Aprendamos Así se aprende En la vida Usted cree Que si Un niño Hermano Anda jugando Ahí Y está una llama Una brasa Y usted le dice No la toques Te vas a quemar Usted le dice Una y otra vez Pero al final En la curiosidad Va y la tocó Y se quemó A ver si va a ir A volver a tocarla Otra vez Si ese principio Lo aplicáramos En todos los ámbitos De nuestra vida Y eso es lo que Dios Espera hermano Que seamos sabios Y aprendamos De cada uno De los errores Porque no somos perfectos Nadie aprende Verdad En En experiencia ajena El hombre Se la cree Tan inteligente Verdad Que los otros Son tontos Y él es el más inteligente Le voy a Le voy a platicar Algo De mi experiencia Cuando yo Empecé A beber Y a manejar Me compartían Las experiencias Verdad Los otros Mira A mi me llevó El diablo Dice la persona Que no es cristiana Me llevó El diablo Me emborraché Me paró La policía Me quitaron La licencia Me llevaron El carro Me llevaron A la corte Me suspendieron La licencia Me fui a la cárcel Me llevaron A la consejería Tuve que ir Al consuling El consuling Le llama aquí Al centro Del tratamiento Que tiene que El juez Manda a las personas Ahí Te va a pasar Lo mismo a vos Este tonto Porque no sabe manejar No hombre Yo soy Pero campeón Para manejar Y todavía Dice el bolo No yo Yo bolo Manejo mejor Verdad Yo bolo Manejo mejor Soy campeón Se siente Verdad Como que Campeón De la fórmula Uno Se siente Un Alan Prof Un Ayrton Senna Los que Conocieron Esos Corredores De carro Campeón Se siente Buen chofer Hermano El ser humano No aprende Por experiencia Ajena Dios quiere Y está escrito En la palabra En primera Corintios Pablo habla Que todo lo que Le aconteció Al pueblo De Israel En el desierto Dice Han sido Escritas Y están En esta palabra Para que a nosotros No nos suceda Lo mismo Dios quiere Que aprendamos Cuáles son Las características De la persona Necia Como consecuencias Sufre él Y sufren los demás Tropiezos Es una persona Es una persona Desorientada No sabe Donde ir No tiene rumbo Fijo Que va a hacer Mañana No sabe Es una persona Que camina Sin dirección En su vida Una persona Que no es estable Es una persona Inestable No Nosotros tenemos Que aprender A ser estable Hay personas Que andan Hermanos Que se cambian De un estado A otro Andan de estado En estado Usted necesita Cambiar De estado Emocional Necesita cambiar Ya del estado Carnal Al estado Maduro Espiritual Usted necesita Cambiar Eso No hombre Personas que tienen Un año Que han venido De su país Y ya casi Recorrió medio Estados Unidos ¿Cuándo? ¿Cómo van a agarrar Confianza en usted? Es una persona Que no aprende De sus errores Necesita cambiar Esas actitudes Quizás por Respondón Por Aragán Pero por Diferentes razones Lo corrieron De este trabajo Pues llegó al otro Y va a decir No Aquí no me va a pasar Lo mismo Yo voy a aprender De aquel error Que este hombre Me está pagando A mí Para que yo trabaje Esta mujer Me está pagando A mí Para que yo trabaje No para que yo La mande a él Porque hay gente Hermanos Que van de empleado Y ellos quieren Mandar al jefe Es una persona Necia Imagínense El empleado Queriendo mandar Al jefe Una persona Necia Es la que Posterga En realizar Las cosas De su vida Dice Lo haré Mañana En vez de Hacerlo Hoy Ahí va Incluida También La pereza ¿Verdad? En esas malas Decisiones Pero así Es una de las Características De la persona De la persona Necia Pospone Todas las cosas Se demora En los logros De su De su Subjetivo No hay prisa No corre prisa No Para que voy a correr La voy a agarrar Lento La voy a agarrar Calmada La voy a agarrar Pasivamente No se fatiga Mucho Toma caminos Equivocados Y aunque lo adviertan Le aconsejen Como yo le platicaba Al que le estaba Hablando aquí Digo No le va a pasar Pues si me pasó Y no solo una vez Tres veces me pasó Y ya la tercera Aprendí hermano Porque ya Ahí si ya fue Una consecuencia Bastante grande Me quitaron la licencia Me la querían quitar De por vida Ya no me querían Dar licencia Me mandaron A la cárcel Me mandaron Por dos años Alcohólicos Anónimos Me tocó pagar Tres veces La consejería O sea Y la persona No quiere reconocer Pues Cuando le dicen Mire usted necesita Una Un trato psicológico Usted está mal Mentalmente Están locos Ellos están locos Yo no Me dieron un cuestionario Bien grande Llénelo Queremos hacer Una evaluación Como está usted Y decía Si ha levantado Alguna vez tarde Por andar de bolo No Perdió De trabajar Alguna vez Por andar de borracho No No Si ha sentido mal De salud Por andar Bebiendo Alguna vez No Ahí decía Sí o no Pero todas Eran no Ya hasta que Ya reconocí Hasta que ya Me había dado Con los dientes Después la revisé Todas eran Sí Todas eran Sí Dios quiere Que aprendamos Hermano Que reconozcamos Amén Las personas Necias Se producen Daños Muy graves A sí Mismo Emocionales Físicos De todo De todas De todas De todas Situaciones Se causa daño A sí mismo Su final Viene a ser Camino De muerte Como dice La palabra El necio No aprende Él cree Que el camino Que lleva Es recto Pero su fin Dice la palabra Será Camino de muerte Son las Algunas de las Características De la persona Necia No aprende De sus errores No acepta Cuando tiene Un problema Y aunque alguien Venga Alguien que le quiere Alguien que le ama Se acerca Y le da Un buen consejo Le dice Si aplicas Este consejo A usted le va a ir bien No va a fracasar No Este viejo Porque ya vivió No Déjeme vivir mi vida Yo estoy Yo estoy joven Los tiempos suyos No son los míos Usted porque creció Ya en el monte Quizás no Sabía nada Yo soy Si soy men Yo si soy Inteligente La Biblia Lo llama Necio Aborrece la misma Vida Tiene factidio De todo Nada le gusta Están satisfechos La iglesia No le gusta Anda de pasada Por las iglesias En los trabajos Lo mismo Todo anda Queriendo cambiar Así es la persona Inestable Y ya no hablemos De lo sentimental Bueno no es Que esta persona Deja Las relaciones Sino que lo dejan Por la forma de ser Pero el dice Los otros son los que nos sirven Y el es el que está equivocado Si Una persona necia No disfruta No disfruta No disfruta la vida Siente envidia De como los demás Disfrutan la vida En vez de averiguar Que hizo aquel Que disfruta la vida Para yo aprender Para yo aprender O ver Ver el ejemplo De aquel que le ha ido bien Y preguntar El que pregunta Hermano Será sabio El que pregunta Al sabio Y aquel no sabe Y averigua Investiga Dicen que no hay Pregunta Tonta Sino tonto El que no pregunta Que es mejor ser burro Un rato Y no burro toda la vida ¿Verdad? Cualquier Situación En su vida Que usted se siente Un poco confundido Está confundida Siente que no hay salida Pregunte Primeramente En oración A Dios Pero Dios Siempre hermano Por espiritual Por maduro Que sea una persona Necesita el consejo De un hermano O de una hermana No crea que usted Mejor que Moisés Moisés estaba ahí Hermanos Y hubiera muerto Bueno Claro Murió Porque ya era El tiempo del Señor Se lo iba a llevar Pero se iba a morir De cansado Trabajando tanto De la manera Que iba trabajando Pero Dios Mandó el consejo A través de su suegro ¿Verdad? Entonces usted Usted y yo Yo no me tengo que sentir ¿Verdad? Como que soy tonto Porque No yo Yo soy el ¿Verdad? Dios me tiene aquí Como pastor Y yo soy el que se mayo ¿Para qué voy a preguntar? No mi hermano Eso se llama orgullo Se llama arrogancia La Biblia lo está llamando aquí Necio Preguntar Que lindo fuera Que los hijos Para todo Recurrieran al papá A la mamá A preguntar Hermano Qué maravilla Cuántos dolores De cabeza Nos ahorráramos Cuánto sufrimiento Nos ahorráramos Nosotros A ir A la persona Que más nos ama Nuestros padres Pero el problema Pero el problema Es que como Hay una etapa En la vida Que No queremos Que nos digan Lo contrario De lo que queremos hacer Dice Si yo voy Y le pido El consejo A esta persona Ya sé Lo que me va a decir Mire que tan tonto No es Si Saben lo que tienen que hacer Pero hacen lo contrario Por eso la Biblia Lo llama Necio Y el tema de hoy Es el necio Y sus consecuencias Las consecuencias De eso No tiene contentamiento De lo que ha hecho El necio Algunas de las razones Pueden ser Porque piensa Que lo ha hecho Para otras personas Yo no me siento Para que hice esto Si no valoran Mi trabajo Como hay personas Hermanos Que Porque No han logrado Lo que ellos quieren Aquí en la iglesia Van y hasta Hablan Y publican Y dicen Y tanto que hice yo Por esa iglesia Cuanto hice yo Por esa iglesia Y como se portaron Conmigo O sea Dice Porque piensa Que lo ha hecho Para otros Y no para el mismo Y aquí lo hemos hecho Lo que hacemos Lo hacemos Para Dios Hermano Para el Señor Amén Algo otra de las razones Es porque se da cuenta Que todo Que todo Queda allí Verdad Como sin valor No valora Ni aquello Que ha hecho Él Para sí mismo Porque cree también Que nadie Es merecedor De los frutos De su trabajo No Esta persona No se merece Que yo Haga esto Por él El necio Muchas veces Contagia a otro Con que personas Nosotros Nos Nos juntamos Con que personas Nos estamos Relacionando El refrán Verdad El dicho famoso Dime con quien andas Y te diré Quien eres Las malas juntas Las malas conversaciones Corrompen Es decir Arruinan Están a perder Todas las buenas costumbres Las buenas enseñanzas Las buenos modales Que tus padres Tus madres Te han enseñado Las malas juntas Los necios El que se junta Con necios Necios Será Una persona Que viene a la iglesia Escucha la palabra Conoce un poco De la Biblia Y quiere mejorar Su vida Cuando usted Habla con cualquier Persona en la calle Fuera de la iglesia Usted va a notar Dios le va a dar Sabiduría Para saber Si esa persona Es una persona Necia Torpe Tonta Que le quiere Llevar por un camino Equivocado Apártese Si usted empieza A sentir un poquito De duda De esa persona Es que eso es Así es Y que tenemos Que hacer Conocerlo Un poquito Mejor No Apartarse Y huir De esa persona Pues Porque de lo contrario Usted al ver eso Le va a decir No lo va a reprender Va a reprender Usted a esa persona No Estás obrando mal No es así No son así las cosas Las cosas son así Esto y esto Dice la palabra La palabra de Dios Amén Entonces el necio Contagia A los demás El necio Se queja Verdad Se queja De todo Le gusta Juntarse Con otras Personas necias También Le gusta Juntarse Con aquellos Que quebrantan La palabra El mandamiento Los rebeldes Todos se unen En el momento Más preciso De la vida Por ejemplo Los jóvenes La edad Más crítica La edad Más necesitada Del joven Es la adolescencia Que anda por ahí Verdad De los 12 13 Hasta los 17 Años Que es la adolescencia La palabra Adolescencia Significa Carecer De todo Adolescencia Es decir Que carece De Razonamiento Justo Es que Cuando más Necesita La persona El consejo La guía De personas Que ya Cruzaron Esa etapa De la vida Pero es cuando Menos La persona Quiere Acercarse A una persona Madura Cuando menos Quiere escuchar Consejo Lamentablemente Es así Pero el joven La jovencita Que sabe Que esa es una Etapa crítica Que eso significa Adolecer Carecer Del consejo De la guía Y de la guianza Si usted se acerca En esta etapa De su vida Quizás hayan Algunos aquí O quizás Alguien me esté Mirando El joven Difícilmente Muy raro Es que miren Los cultos De los adultos Porque ellos Están en otro Asunto Quizás están En Netflix ¿Verdad? Pero si hay Algunos Gracias a Dios Por la vida Usted es un Necesitado De esa edad Del consejo Sabio Primero de la Palabra de Dios Y de quienes más Le aman aquí en la Tierra Después de Dios Sus padres Pregunte Pida consejo Soporte Aguante Porque es el lapso De la vida Todo le parece Que usted es el que lo sabe Y los otros están equivocados Pero no El que está equivocado Es usted Ya pasamos Esa edad Y quisiéramos Nosotros ¿Verdad? Hermano Como transmitirle Es por eso Que usted va a ver Los grandes Que muchas veces decimos Si pudiéramos Retroceder El tiempo ¿Verdad? Para no meter Las patas Como metí Las patas Yo como me equivoqué Quisiera retroceder El tiempo Pero eso no es posible Hermano No ¿Por qué La adolescencia Es un tiempo Crítico Y difícil? Porque es cuando Las personas Toman decisiones Que van a marcar Toda su vida Escuche bien Grábese esto En su corazón Joven Usted que está aquí Y vino con alegría Vino contento Lo trajeron No importa La manera Que usted vino Es la gracia de Dios Que lo tiene aquí La edad De la juventud La adolescencia Se toman Las decisiones Que le van a marcar A usted Toda la vida Para bien O para mal Toma las buenas Decisiones Toma los buenos Consejos Los frutos Serán buenos Aleluya El necio Que se junta Con necios Será Quebrantado Dice la palabra Del Señor Proverbios 13 20 ¿Me ayudas por favor? Proverbios capítulo 13 Versículo 20 Proverbios 13 20 El que anda Con sabios Sabios Será Más el que se junta Con necios Será El que es Quebrantado Dolores Sufrimientos Ay Se juntó Con un poco Con un grupito De necios ¿Verdad? O necias Y se Se fueron por ahí En el carrito ¿Verdad? Se subieron al carro Y de repente Cayó la policía A registrar El carrito ¿Verdad? Usted no llevaba Nada Pero tiraron Los perritos Aquellos Que anda La policía ¿Verdad? Y sintieron Un olor Un poco Raro Allí Y ya Lo sacaron Bueno Manos Para atrás A la cárcel No Pero es que Yo solo Iba sentado En el carro No le estamos Preguntando eso Si andaba Con los necios Vaya también Para adentro El que anda Con un necio Será quebrantado No hermanito Me dijo Mi hermano Ya voy Gastando como 10 mil dólares Con estos abogados Me digo yo Porque mi amigo Me dio ray Me dijo Yo no sabía Que él llevaba Polvito En el carro Y yo estoy Pagando Las consecuencias De este ¿Quién te mandó Andar allí? Le digo yo ¿Tú crees Que si hubieras Estado conmigo En la iglesia Te iba a pasar eso? O si hubiera Andado predicando La palabra ¿Crees que le iba A pasar eso? No Entonces el que Se junta Con necios Será Quebrantado La La necedad Tiene consecuencias Y su padre Y su madre Le dicen Mira hija Mira hijo No te juntes Con esos muchachos Yo siento Algo Algo raro Cuando miro A estos jóvenes Cómo hablan Cómo andan Vestidos Mejor apartate De ellos Ah tú Porque no los Conoces mamá No porque Estas viejas Mamá no sabe Nada Estas viejas No sabe Nada Dicen algunos Así Usted disfrutará De todas estas cosas Que habla aquí Salomón En los últimos Proverbios Que leíamos Usted va a poder Disfrutar De las bendiciones De Dios Con su familia La familia que Dios Le va a dar Todas las bendiciones A plenitud Como Dios quiere Que las disfrute Si usted se junta Con sabios Así como estamos Ahora aquí ¿Verdad? Si la decisión Más sabia Venir al culto Venir a la iglesia Adorar a Dios Es la decisión Más sabia Que usted puede ser Ejemplo De la necedad Y sus consecuencias Judas Anduvo con el Señor Y no aprendió No sea usted Uno de ellos Porque el estar En la iglesia Automáticamente No le va a hacer A usted tomar Decisiones Sabias Es decir Usted pone en práctica La palabra Imagínese Piense esto Andar Por tres años Y medio Judas Con el Señor Con el Rey De Reyes Y se lo llevó El diablo No aprovechó El buen ejemplo De Jesús De los otros discípulos Que no mira usted Aquí Que lindo hermano Aquí en Remanente Fiel Los jóvenes Que se han casado Que los vemos crecer En la iglesia Sirviendo a Dios Dios bendiga A los jóvenes Que hacen las cosas bien Para ejemplo A los demás Para ejemplo A los que miran Hasta cartas Mandan los hermanos Que bonito Los jóvenes Ejemplo Verdad De como se hacen Las cosas Ordenadamente Pero que triste es Que una persona Estando en la iglesia Al igual que Judas Anduvo Tres años y medio Cuantos años Tiene usted De andar con el Señor Aquí en la iglesia Pues Físicamente no lo tiene Pero aquí está el Señor Aquí está Jesús Y estamos hablando De su palabra Ananías y Zafira Negarle a Dios Lo que le pertenecía Es una necedad Cometieron una necedad Espero que aquí No haya ninguna Zafira Verdad Y Ananías Que la sabia esposa Quiere dar el diezmo O darle al Señor Y el marido Le dice no O viceversa Verdad El hombre Quiere serle fiel a Dios Y la mujer Le dice no hombre Vas a engordar Más a manos Fidel Mira que gordito Está Si yo De lo del diezmo Usted no lo dé Siempre el Señor Me va a mantener bien Siempre el Señor El Señor es fiel Conmigo Aleluya Imagínese hermano Hacer las cosas Por apariencia Para aparentar O sea Que ellos quisieron Hermanos Mostrarle a los demás En que estuvo el pecado Usted dirá Estaban trayendo una parte Primero mintieron Número uno Lo otro era Porque si los versículos Anteriores Del capítulo seis Vemos que Felipe El evangelista Vendió una propiedad Y había dado el dinero Pero Dios lo había Bendecido a él Entonces dijeron No solamente Este puede hacerlo Yo también O sea lo hizo Por sacar pecho Yo lo voy a vender Pero no fueron tan tontos Esto es para que digan Que vendimos la casa Igual que ellos Pero nosotros Vamos a ser inteligentes Dijeron ellos Vamos a quitar la mitad Solo le vamos a dar La mitad Para aparentar Que nosotros También nos despojamos De la casa Y lo dimos Pero como Dios No le va a nada Hermano ¿Cree que es una decisión Sabia esa? ¿Y hubo consecuencia Hermano? ¿Lo de Judas Tuvo consecuencia También? Dice la palabra Todo lo que el hombre Sembrare Eso también Segará Eso dice Galatas 6 Versículo 7 ¿Qué nos dice? Galatas Capítulo 6 Versículo 7 No os engañéis Es que el hombre Quiere jugar a las escondidas El ser humano Quiere jugar A las escondidas Con Dios Hermano Y el único Que se está engañando Es uno mismo Cuando uno actúa mal No os engañéis Dios no puede ser burlado Pues todo lo que el hombre Sembrare Eso también Segará Hermano El resumen De este mensaje De la conducta Del necio Y su necedad Y las consecuencias De las necedades Es que nosotros Tenemos que pedirle A Dios Para vivir El día De hoy Como nos gozamos Cantando ese canto ¿Verdad? Un día A la vez Dios mío Oh mi Cristo Mañana Quizás No vendrá No sabemos Si va a venir mañana Señor Gracias por esta bendición Que me ha dado Hoy Señor La bendición De este día Señor Afanarse Afanarse a tal grado De personas Que hermano Que quizás Hasta se enferman Por sacrificarse Por amontonar Yo creo que Algunos le aprendieron Al mundano Aquel Juan Gabriel ¿Verdad? Salía ahí Como se le metió El demonio Del homosexualismo Y salía chillando No Es que yo chiquito No tenía donde vivir Y entonces Ahora lo que a mí me gusta Es tener casas A donde quiera Tener una casa En San Miguel Una en Usulután Una allá en San Salvador Voy a tener otra En Sonsonate Allá en Jutiapa Voy a hacer una casa Allá en Guatemala Voy a hacer otra Allá Allá en el occidente Allá en Allá verdad ¿Cómo se llama? Allá en el Petén Allá Voy a hacer Allá Hay montañas Hay mucho terreno Allá voy a hacer Otra casota Y está bueno hermano Que tenga Una casa Pero Mi esposa a veces Me dice Aunque sea así Por poquito Me dice Agarremos algo Por irlo pagando Así poquito a poco Le digo Pero si no vivimos aquí No vivimos aquí En El Salvador Le digo Vivimos allá En Estados Unidos Gente hermano Que a veces Claro No los de remanente Fiel Por supuesto Grandes Cazotas Allá hermano Y por mandar Todo por allá Aquí en un cuartito Vive Yo no sé Yo no conozco A nadie ¿Verdad? Y allá La gente Disfrutando La gran casa No hombre Y ahí Donde vive Mi suegra La mamá De mi esposa Que voy a andar Pagando renta Yo digo No si aquí Me tienen que pagar A mí Dijo él Para que yo cuide Esta casa Porque si no Aquí se roban Las ventanas Se roban esto Como que yo Lo voy a pagar A este Este que trabaje Allá Dijo Que sude allá Cortando grama Dijo Que rompa Ladrillos Allá En el brillo Mientras yo Aquí estoy En la maca Dijo Me tienen que pagar Si usted Tiene una casa Allá Y le pagan Dele gracias A Dios Que por lo menos Encontró a alguien Que le pague Por lo menos La luz Y el agua Y le limpie La casa Y de repente Hermano Creemos nosotros Que vamos a vivir Eternamente Aquí en la tierra Que somos 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 Vamos de pasada Si Si Dios le ha dado bendición Hermano Trate de vivir bien Verdad Lo mejor que usted pueda Hermano Si eso es la Esa es la bendición Que el hombre Gote y disfrute De la vida Que Dios le da Amén Sin derrocharlo Por supuesto No malgastar la plata Porque esta es la otra Que hay gente hermano Que después No tiene ni que comer Porque malgasta En lo que no tiene Y este tema Usted lo ha escuchado Bastante aquí Verdad Lleno Ni puede cerrar La puerta del closet Tanta ropa Y tantos zapatos Y cuando viene Para el culto Mira mi amor No tengo que ponerme Fíjate Y ahí va Para el mall A comprar más Diez pares De zapatos Y solo dos pies Tiene Un par Se puede poner A la vez Miren Lo que le voy a decir Es verdad Hace como 12 años Yo puse el pie Así Con estos zapatos Hasta que Cristo Venga Les dije yo A los hermanos Y estoy orando Que venga Cristo Porque ya me están Terminando Casi Y no es por lo bonito Que se miren Sino lo confortable Que lo siento No necesito más Otro para ir a trabajar Verdad Pero no hay gente Hermano Que tiene el closet Lleno de zapatos Y los jóvenes Hasta relinchan Y brincan allá Porque no les compran Otros zapatos Que no tienen Dice Nombre Y a ti Debajo de la cama Y por todos lados Tienen los zapatos Nike Adidas Toda marca Allí Esto ya es malgastar También Aleluya Eso es ser derrochador Malgastar En lo que no es pan Claro Pero si saliendo Ahorita de aquí Del culto Usted se va para allá Verdad Para Loli Garden A comerse una buena pasta Hombre Levanten la mano Y denle gracias a Dios Y ya no compren Más zapatos Para el Pro Templo Así escondidito Verdad Uno Para que no vean Cuántos que va ahí Se ríen Porque es verdad Para algunos Claro Hay hermanos Que son dadivosos De acuerdo De acuerdo a su condición Dios lo sabe Estamos orando Para que Dios Bendiga a todo el pueblo Alabado el nombre De Jesús Entonces Las necedades Tienen consecuencias Dios nos ha dejado Ejemplos Dice aquí Aquí Salomón Está diciendo Está bien Que trabaje Pero disfrute La vida No amontone Para otro Es que uno Es que uno se acuerda De cosas De situaciones Hermano Digo yo Mire usted No se preocupe Le digo yo Por el retiro Si no lo disfruta Usted Lo va a disfrutar Su esposa Y dice Y será después De que se vuelva A casar Ya lo van a quitar ¿Verdad? No le digo Hasta que se muera Le van a dar Esa bendición Nadie sabe Para quien trabaja Dice el refrán Así es que Esa bendición Que Dios La pone en sus manos Disfrútenla Usted Mi hermano Disfrútenla Con su familia Disfrútenla Con los hermanos De la iglesia Aleluya Y más si viene El Señor Hermano Ahí va a quedar Para el anticristo ¿Qué va a hacer El anticristo Comprar armas Uniformes Para matar gente Y colgar gente Póngase de pie Vamos a orar Y le vamos a dar Gracias a Dios Por las bendiciones Que Dios Nos da a nosotros Bendito Dios Te damos gracias Rey de gloria Tú eres maravilloso Dios Padre Gracias Tú eres tan bueno Dios Que quieres Que nosotros Tus hijos Vivamos a plenitud Señor Que las bendiciones Que usted nos da Sepamos Administrarlas Dios mío Eterno Gracias 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 En esta tarde Yo quiero hacer Un llamado No podemos Celebrar un culto Sin hacer este llamado Al arrepentimiento Este llamado A hacer un alto En su camino Y darle un giro A su vida Si usted va Por el camino De la necedad Dejando a Dios De lado Y caminando En la vida Con esa Su fuerza Humanamente Tomando decisiones Equivocadas Hoy venga el Señor Y dígale Señor Yo quiero que tú seas El piloto De mi vida El guía Que tú guíes Mi vida Señor Será que alguien Quiera hoy Entregar su vida A Cristo Decirle Señor Aquí estoy Señor Señor yo vengo Delante de ti Y reconozco Que yo necesitado Soy de ti Si hay alguna persona Que quiera hoy Reconciliar con Cristo Aceptar a Jesús En su corazón Repita conmigo Esta oración Hágalo con fe Si usted está aquí En el templo Si usted está En su casita Usted que se encuentra En ese apartamento Usted nos está viendo A través de la televisión Usted que está Con el teléfono En la mano Sintonizando este culto Gracias Dios le bendiga Por ver este culto Pero Dios quiere Darle una bendición Grande a su vida Hoy Y es regalarle La salvación Darle el perdón De sus pecados Repita conmigo Esta oración Hágalo con fe Si puede cerrar Sus ojos Cierre sus ojos Y repita conmigo Diga Señor Jesús En este día Diga Yo acepto Que soy pecador He pecado Señor Contra ti Pero hoy Diga conmigo Hoy Yo me arrepiento Te pido perdón Por haber pecado Contra ti Dios mío Lávame Diga esta palabra Límpiame Señor Con esa sangre Que tú derramaste En la cruz Por mis pecados Y este día Diga conmigo Yo acepto A Cristo Como mi Señor Y mi salvador Personal Gracias Jesucristo Por haber muerto Por mí En ese madero Gracias Te pido Dios mío Que escribas Mi nombre Diga esta palabra Escribe mi nombre Señor En el libro De la vida Y desde hoy En adelante El Señor Jesucristo Es mi Rey Es mi dueño Y Él es Mi único Salvador Muchas gracias Muchas gracias Aleluya Si usted ha repetido Esta oración Usted es salvo Usted ha sido salvada De la condenación Eterna Bendito Dios Gracias por esta mujer Por este hombre Por este joven Por esta jovencita Señor Que ha repetido Esta oración Ya sea aquí en el santuario O allí en su casa Señor Gracias eterno Dios Si esta tarde Alguien ha repetido La oración De arrepentimiento Aquí en la iglesia Levante su mano No tenga pena No tenga pena Habrá alguien Que reconcilia con Cristo Este día Habrá alguien Que acepta a Cristo Hoy Si usted no está seguro De su salvación Usted pregúntese Hágase un examen Y diga Si yo muriera Hoy Imagínese Que usted va Por el camino Y le toca morir Ahora ¿A dónde iría Su alma? Pregúntese Su alma Saldrá De su cuerpo ¿A dónde irá? ¿Al cielo O al infierno? Si usted se arrepiente Y le pide perdón A Dios Usted irá Directamente Al Señor A las mansiones eternas Pero si se va Sin Cristo Le acontecerá Lo que le aconteció A aquel rico Que al instante Estaba en tormento Dice la palabra Dios no quiere eso Para usted Por eso Dios Le ha traído Y le está dando Esta oportunidad Para que usted tome La mejor decisión Y sea sabio Y no necio Quizás aquí No haya nadie En la iglesia Pero quizás Ahí en la casa Usted Si usted repitió Esta oración Usted ha sido Perdonada Usted ha sido Perdonado Usted es una Hija legítima De Dios Usted es un hijo Legítimo del Señor Si usted ha orado Con nosotros Por favor Déjenos su nombre Quiero pedir Allá atrás A los hermanos Que nos ayuden Si hay alguna Persona que Ha aceptado a Cristo Que ha reconciliado Hoy Porque nosotros Queremos tener Este privilegio De orar Por su vida Ponerle en las manos De Dios Y pedirle a Dios Que Dios le guíe Que Dios le bendiga A usted Y a su familia Muchas gracias Ahora vamos a orar Hermanos Por las necesidades En esta oración Quiero que oremos Por la familia De hermano Héctor Martínez Ya que su hermana Murió ayer Y sé que hay familia Le digo yo Hermano Héctor Nosotros como cristianos Pues Dios nos da la fuerza Pero en las familias Siempre hay personas Que no conocen al Señor Y sé que hay sufrimiento Sé que hay dolor Los hijos Verdad Los sobrinos De hermano Héctor La familia Aleluya Y por cada persona Que está aquí también Que está enferma Si usted está aquí En el santuario Hermano Hermana mía No se vaya De la iglesia Si usted está enferma Está enfermo Con un dolor Cualquier dolencia En su cuerpo Mire no salga Del templo Sin antes venir Al altar Y postrarse Y decirle Señor Ten compasión De mí Señor yo sé Que tú tienes Poder para sanarme Venga y dígale Señora aquí estoy Usted sabe Dios mío Dígale Padre mío Yo sé que usted Tiene poder Si usted quiere Usted puede sanarme Porque suyo Es el poder Dios mío No tenga pena Si usted vino El día En el culto De la mañana Y pasó a orar Y usted siente Que todavía No ha ocurrido El milagro Venga y dígale Señor Aquí estoy Padre santo Yo sigo creyendo Y sigo confiando Si usted pasó El viernes Pasó el miércoles No importa Ana cuántas veces Fue a orar Por aquel milagro Aquella viuda Que por 80 años Había estado Ahí en el templo Aquella mujer Del flujo de sangre Aquella mujer Que tenía Aquella joroba Cuántos años Aquel paralítico Que estaba En el estanque De Betesta Cuántas veces Había pedido Pero Dios Un día Hizo el milagro Aleluya Cuántas veces Usted le ha pedido A Dios Aleluya Usted no sabe Si puede ser Ahora Lo importante Es que usted Se disponga Y le diga Señor Aquí estoy Creo Dios mío En tu poder En tu misericordia Y en tu grande amor Creo Dios mío Que usted tiene Poder para sanarme Si Señor Si Padre Santo Tóca ese cuerpo Y sánalo Sánalo Sánale Sánale Bendito Cristo Sana Te lo pido Señor Dios poderoso Señor Jesús Si tú quieres Puedes sanar Puedes sanar Si Oh y aquella palabra De aquel hombre Le agradó a Cristo Cuando lo volteó a ver Y le dijo Jesús Si tú quieres Puedes sanarme Aquel le estaba Reconociendo La autoridad Y el poder De nuestro Señor Jesús Cristo Y el Señor Le dijo Conforme a tu fe Aleluya Se ha hecho Como creíste Se te ha hecho Dígale Señor Yo creo en tu poder Yo creo Señor Que usted puede sanarme Si Señor Yo creo que usted puede sanar La diabetes Que usted puede Señor Cambiar Los órganos Padre Cambiar Aleluya El páncreas Crear un páncreas nuevo Que produzca insulina Señor Si Yo lo creo Si usted quiere Usted puede Porque suyo es el poder Usted es el creador Señor Aleluya Aleluya En el nombre de Jesús Te pido Dios Por cada persona Que ha pasado aquí Al altar A orar Por un milagro Señor Que obre con poder Te pido también Por la audiencia Que están conectados En sus casas Amada hermana Hermano Que está viendo Este culto Si usted está enferma Usted está enfermo Está quebrantado De salud Póngase cerca A la televisión Si usted que tiene El teléfono En la mano Cierre sus ojos Y levante su mano Y dígale Señor Jesús Ten misericordia De mí Y sáname Oh aleluya Aleluya Padre Envía tu poder Envía tu poder A esta sala De esta casa A esta sala De este apartamento Dios mío Que fluya Tu poder Y sane a los enfermos Te lo pido En el nombre Poderoso de Cristo En el nombre Poderoso de Jesús Muchas gracias Cristo Por los milagros Que estás haciendo Yo veo las cosas Que no son Como si fueran Así Señor Eso es lo que tú quieres Que creamos Aleluya Bendito Dios Esa es la certeza La convicción De lo que se espera La convicción De aquello que no se ve Que vendrá Así como aquellos hombres Que habla la Biblia En Hebreos capítulo 11 Que la miraban Que la saludaban Aleluya La Jerusalén celestial La contemplaban La miraban Por fe Por fe Por fe Así hoy En esta tarde Padre Por la fe Yo veo estos cuerpos Sanos Señor En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Aleluya Gracias eterno Dios En esta tarde Por tu infinito amor Gracias Aleluya Bendito sea el nombre De Cristo En este día Gracias Señor Por los milagros Que has hecho Aleluya Aleluya Bendito sea Dios Para siempre Magali Magali Feli Ha aceptado a Cristo Aleluya Aleluya Gracias Señor Dios poderoso Aleluya Magali Feli Dice Yo he aceptado A Jesús Aleluya Bendito sea Dios Padre Bendice A Magali La ponemos En tus manos A ella A toda su familia Padre Santo En el nombre De Jesús Y quizás Hay alguien Que nos está Mirando Señor Que nos ve A través de la televisión Y quizás No tiene acceso A poder mandar Su nombre Y decirnos Si aceptó O ha reconciliado Pero también Oramos por esa persona Dios mío Usted lo sabe Y ese nombre Señor Está inscrito Allá en tu libro Oramos por esa persona Dios mío Aleluya Personas que quizás No saben escribir Yo recibo llamadas De personas Que dicen Hermano Yo no puedo Escribir un texto No puedo escribir Si usted es uno de ellos Si usted es una de ellas Dios lo que ha visto Es su corazón Si usted ha abierto Su corazón a Cristo Él ha entrado Aleluya Para tomar control De su vida Aleluya Y bendecirle Muchas gracias Padre En el nombre de Jesús En el nombre de Cristo Ahora Rey Divino Te damos honra Y alabanza Te doy gracias Gracias por este culto Dios mío Gracias por cada familia Cada hermano presente En este culto Te pido mi Dios Que nos lleve con bien A las casas nuestras Oro Dios mío Por la familia Pedro Que desde Alabama Han venido Para compartir con nosotros Estos tres días Bendígalos mi Dios Guarde su camino Llévelos con bien A su casa Que lleguen bendecidos El día de mañana A sus hogares Dios mío Bendice hermano Pedro Hermano Juan Hermana María A Jessica A Johnny A su hija Tania Allá Señor A Katy Aleluya Angelina A sus nietecitos Dios mío Bendígalos Gracias A todos los hermanos De allá Albertville De allá en Albertville Que nos conocen Que nos han recibido Allá con tanto cariño Y tanto amor Bendígalos Padre Bendice a los pastores Emilio Y a la pastora Rufina Bendígale Dios mío A todos los pastores Que nos han recibido En diferentes lugares Que han recibido A mi persona A los hermanos del ministerio Gracias por todo el cariño Bendígalos Dios mío En el nombre de Jesús De Nazaret En esta tarde Te damos gracias Eterno Dios Porque tú eres Maravillosamente bueno Gracias Jesús De Nazaret Daniel Coronado Aleluya Dice que tiente Que se va a suicidar Y que oremos por él Padre Reprendemos al diablo En el nombre de Jesús Te pido por Daniel Señor Coronado Que está desesperado Señor Te pido que rompas Esas cadenas Aleluya Daniel Si todavía está viendo Este culto No vayas a cometer Tal locura No le creas al diablo Lo reprendemos En el nombre de Jesús Y en este momento Te pido Que levantes tus manos Si puedes hacerlo Y repita conmigo Esta oración Dile Señor Jesús Ayúdame Reprende al diablo Que quiere que me quite la vida No 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 lo haga En este momento Ha llegado El dador de la vida Cristo el Señor Dile Señor Jesús Yo te recibo En mi vida Como mi Señor Y mi Salvador Personal Gracias Padre Gracias Por que esta persona Dios mío Tú le permitiste Que escribiera este mensaje Daniel Coronado Aleluya Yo reprendo al diablo Que le está poniendo Esa depresión Esa tristeza Que le dice el enemigo Que se quite la vida Pero en este momento Reprendemos Todo espíritu de muerte Toda mentira del diablo En el nombre de Jesús En el nombre de Cristo Muchas gracias Padre En el glorioso nombre de Jesús Si nunca has aceptado a Cristo Daniel Por favor Si has repetido la oración De arrepentimiento Hazlo saber Que tú has aceptado al Señor Si has repetido la oración Dios va a poner Una paz profunda En tu corazón Él va a poner Un gozo Maravilloso Dentro de ti Muchas gracias Padre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aleluya Aleluya Dios mío Obra con poder Obra con poder Aleluya Dice que ha contestado Amén Que acepto a Cristo Gracias Aleluya Gracias Padre Por Daniel Gracias Dios mío Que de la cabeza A los pies Tu poder Tu sangre Los cubra Y los demonios Salgan huyendo En el nombre de Jesús Y que la paz de Cristo Llene la mente Y el corazón Dios mío De esta persona Muchas gracias En el nombre de Jesús Ahora Dios eterno Nos vamos a ir A nuestras casas Nos vamos bendecidos Señor Nos vamos bendecidos Y en victoria Gracias por el gran honor El privilegio Que nos ha dado De estar congregándonos Este día Nos vamos a marchar A nuestras casas Pidiéndote Dios Que esta semana Que empezamos hoy Sea una semana De bendición Que usted nos bendiga Nos guarde Y nos proteja De toda enfermedad De todo virus Señor Mira cuanta muerte Y ahora que el brillo Ha empezado El coronavirus Como que se ha aumentado El contagio Señor Pero yo te pido Por todos los miembros De remanente fiel Por todos los hermanos Que están aquí Por toda la audiencia Dios mío Que mira los cultos Padre Y mañana que empieza Una semana de trabajo Te pido Dios mío Que pongas fuerza física Fuerza espiritual Salud En esos cuerpos Dios mío Muchas gracias Los jóvenes Que regresan a la escuela Dios mío Te pido Dios Que les de sabiduría Entendimiento Que triste es Dios mío Cuando a veces en la escuela Quizás usted no entiende Los trabajos Las tareas O lo que el maestro Le está diciendo Que el Señor Le dé sabiduría Y entendimiento A los jóvenes A los niños Y que sean guardados De toda enfermedad En el nombre de Cristo El Señor Padre que lleguemos Con bien todos A nuestras casas Muchas gracias Muchas gracias Levante sus manos Y dígale gracias Señor Porque has permitido Que venga al templo A adorarte A darte gracias A recibir tu palabra A traer ofrenda Gracias Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y la iglesia